Un grupo de guerrilleros de las disidencias de las FARC rodearon la estación de policía del municipio de Policarpa, Nariño, en la que había 12 uniformados. La situación se dio a conocer por un video que grabaron desde la subcomandancia de la policía de ese municipio, en el que se ve a cerca de 15 hombres armados con el brazalete de las disidencias en sus brazos rodeando la estación. Mensajes enviados por grupos de WhatsApp de la Policía Nacional dicen que los guerrilleros le dijeron a los uniformados que estaban obligados a no salir de la estación para respetarles la vida. Según información preliminar, cerca del lugar en el que ocurrieron los hechos no habría presencia de unidades del Ejército Nacional. Sin embargo, hasta el momento no se han reportado hostigamientos por parte de los guerrilleros a los uniformados. La orden fue no salir y no intervenir, dijeron los miembros de la Fuerza Pública, según la información que se les suministró por medio de un radiooperador. A las afueras de la estación de policía, un hombre les había avisado a los uniformados sobre la presencia del grupo ilegal en el municipio. El Gobierno Nacional derroga decreto y suspende cese al fuego con el ELN. Según información preliminar, por lo menos 500 integrantes de las disidencias de las FARC se encuentran en el departamento, reconocido por estar rodeado de montañas y ser una zona en la que hace mucho frío. Hasta el momento no hay pronunciamiento oficial por parte de las autoridades policiales. Se espera que en las próximas horas, tanto las autoridades como el Ministerio de Defensa hablen sobre este asunto.